José Luis Rodríguez, Senior Product Manager de Edson, Colombia. Realmente es muy interesante poder estar aquí en el Centro Andino y mostrando a todos nuestros clientes la nueva familia de entretenimiento de productos. Realmente la experiencia que hoy en día queremos buscar y entregar con este tipo de productos es algo que el consumidor no está acostumbrado. El consumidor está en el modo pantalla, el modo pantalla pequeña, pantalla de smartphone, pantalla de tableta, pantalla de televisión, pero hoy en día necesitamos que esté en una pantalla de más de 100 pulgadas. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con proyección. Pero con proyección de alta luminosidad, de alta calidad y alta tecnología. Y eso es lo que Edson está entregando hoy. José Luis, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por aceptar la invitación a esta alianza informativa a entrevistas TIT entre Tecnos y Tecnobus. Cuéntanos por favor, Edson también ofrece soluciones en videoproyección. ¿Cuál es la visión que tienen de este producto específicamente en el país? Sí, muchas gracias. Realmente Edson es conocida en el mercado por proyectores de tipo convencional, educativo, corporativo, gobierno, también por el tema de impresión y por muchísimas opciones que hay en el mercado, no solo colombiano, sino mundial. ¿Qué está pasando con el mercado de entretenimiento? Es una apuesta muy interesante que Edson tiene para llegar a un consumidor que quiere más, pero que hoy en día el mercado no le ha podido dar las soluciones que está esperando. ¿Qué estamos dando en este momento? Una gran experiencia, una gran imagen, con proyectores de alto impacto, alta luminosidad. Algo que a la gente le encanta, el Smart TV, el Android TV, la posibilidad de ser un proyector inteligente. El hecho de poder tener portabilidad. Yo estoy llevando 100, 120, 150 pulgadas de un cuarto a otro, de mi cuarto a otro apartamento, de mi apartamento a la casa de mi amigo, de la casa de mi amigo, a la finca y de la finca a la terraza y la terraza. Y todo eso se hace simplemente con 2.2, 2.5 kilos, dependiendo del modelo. Y estoy llevando 100, 120 pulgadas de alta calidad. Y bueno, ya que estás hablando de calidad de imagen y de grandes formatos en tamaños compactos, empecemos con el LS650, que es el equipo que ustedes están viendo en la parte inferior de la pantalla. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las características más destacadas? Empezando por esa que ya dijiste que es Android TV. Fuera que es Android TV, que tiene una pantalla de hasta 120 pulgadas, tiene algo muy interesante que es el concepto láser. Láser es algo que la gente hoy en día no se preocupa y es la durabilidad. Láser significa que tiene altísima calidad, altísimo contraste, como lo cuentan, se puede dar cuenta de las imágenes, se ve muy bien la imagen, pero adicional a eso, esa durabilidad permite que yo, como consumidor, me desconecte de que la famosa lámpara en algún momento se me va a acabar, que qué va a pasar, que dónde la consigo, olvídese de eso. Entonces, parte de este modelo es láser, es Android TV, 120 pulgadas, y tiene algo muy interesante, una alianza que hizo Edson con Yamaha y tiene un sonido envolvente Dolby, Yamaha en 4K. Entonces, es el paquete premium que hace que este tipo de soluciones sea para ese tipo de consumidor que dice, tengo las mejores pantallas de 98 pulgadas, tengo el dinero, quiero más, ¿qué más quiero? Aquí está. Esto es lo que pueden obtener por el, yo diría que no por el mismo valor. El valor de un producto de esto es muy inferior a una pantalla de 100 pulgadas, en un televisor, por ejemplo. Y, si se dan cuenta, la calidad, nada que envidiar. Y estamos a esta hora del día, luz ambiente, no es cuarto oscuro, se ve bien, la gente está pasando aquí por el centro comercial y realmente el impacto es, wow, esto es realmente una solución de impacto y esa es la experiencia que Edson quiere dar con este modelo láser, 650, Yamaha, gran imagen, 120 pulgadas, láser, Android TV incorporado, 4K. No, y el video no le hace el respeto a la calidad que nosotros estamos viendo personalmente, entendiendo que estamos grabando en un centro comercial, en un lugar abierto, y si da esta calidad de imagen, no me imagino la calidad de imagen que dará en un hogar. Si tú tuvieras, por ejemplo, te voy a sacar un poquito del rol que tienes en Epson, si tuvieras este proyector en casa, que seguramente lo tienes, ¿cuál es ese contenido que para ti es indispensable para disfrutar este proyector al máximo? Esto es algo muy interesante y es parte del lanzamiento que hemos hecho con esta nueva familia, es identificar esos motores que el consumidor está realmente llevando a cabo para obtener ese tipo de productos. En mi caso personal, pues a mí me gusta el deporte, entonces disfruto tanto el tenis en pantalla gigante, el fútbol en pantalla gigante, el automovilismo en pantalla gigante, pero también con mi familia disfruto las películas, el cine, en las diferentes plataformas a las cuales uno puede acceder hoy en día. Pero no nos digamos mentiras, el karaoke, o las posibilidades de clases, o yoga, o todo lo que encierra el mundo hoy en día, la pandemia nos dejó la posibilidad de poder entretenernos de calidad con productos. Entonces, en mi aspecto personal, lo utilizo para muchísimas de las actividades que acabo de mencionar, pero realmente esto tiene un campo de acción enorme, porque no se inventa el uso específico, sino que la paleta de usos está completamente a venta. Además, estamos en eso, también saber nuestros consumidores, ¿qué más usos le van a dar a este tipo de productos? Porque realmente es totalmente inalcanzable, no se puede limitar. No, y lo bueno es entender que es un buen complemento, porque no es excluyente un buen televisor, se puede tener un buen televisor en casa y aparte un videoproyector, que da otras funcionalidades y sobre todo un punto muy importante que tocaste, la portabilidad. Así es, y es que realmente si uno analiza el tema de que si el proyector reemplaza o no esa discusión, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es que este tipo de producto, de experiencia y de, digamos, funcionalidad, es prácticamente algo como una, es un complemento. O sea, yo puedo tener pantallas de última tecnología en mi casa, puedo tener las más potentes, las marcas más afanadas del mercado, pero tener uno de estos en casa es un complemento que me permite llevar mi experiencia, mi entretenimiento a lugares donde una pantalla de 100 pulgadas, créeme, de 40, 50, 60 kilos, es imposible llevar. Acá simplemente desconecto, lo tomo en las manos, lo llevo, y estoy llevando 120 pulgadas de una forma muy, muy sencilla. En un tamaño muy compacto y muy interesante. Pero bueno, José Luis, esta no es la única solución. Vamos a continuar con el video en otro espacio de este interesante stand que tiene en el centro andino para ver otras soluciones que, por supuesto, están al alcance de todos. Pero bueno, las soluciones de videoproyección no paran y acá estamos con el EF12. Así es. Si tú estabas hablando de un tamaño compacto en el anterior, en este sí es cierto que el tamaño es súper, súper compacto y la portabilidad yo creo que es una de las banderas más grandes que tiene este producto. Lo más interesante de este producto es cómo uno equilibra portabilidad con algo muy interesante y es obtener una buena experiencia. En el mercado, desafortunadamente, puede haber portabilidad, pero la experiencia que se genera en productos tiene que ser con luz apagada, con tamaños de pantalla que no son tan potentes. En cambio, con este producto tan pequeño lo que podemos hacer es algo de 150 pulgadas. Entonces, cuando uno dice 150 pulgadas en algo tan pequeño es porque debe tener una alta luminosidad. Este es un equipo de 1000 lumens, el láser. También tiene el sonido Dolby, Yamaha, envolvente. Parte de nuestra sociedad tiene una muy buena conectividad. Es Android TV y realmente es un aparato de estos que uno puede hacer algo muy chévere y es ahorita lo están viendo ustedes también funcionando cómo este tipo de productos puede proyectar hacia el techo y cómo el techo, en ese sentido, el techo lo que nos permite es trabajar un 360 sin necesidad de estar pensando en lo convencional. Esta nueva familia, olvidémonos de ese proyector que está en el techo, que está en un salón de clase, que está en una empresa, olvidémonos. Esta nueva familia es entretenimiento, es cercanía, es facilidad de uso, gran imagen, Android TV, por supuesto, buen sonido y el hecho de tener una portabilidad. Eso es lo que estamos entregando justo en este momento en Edson Colón. No, y ustedes rompieron un paradigma y lo acabas de decir, el videoproyector no es para la oficina ni para el colegio, es un dispositivo que perfectamente puede estar en cualquier hogar y brindar imágenes de calidad como las estamos viendo en este momento. Uno de los puntos importantes, José Luis, es la conectividad. Sabemos que, pues, si bien lo inalámbrico está ganando espacio, es importante todavía tener conexiones alámbricas. En el caso puntual de este proyector, ¿qué conexiones ofrecemos? Muy bien, no solo en este modelo, sino en toda la línea que estamos lanzando, todas tienen conexiones HDMI, que por supuesto es un formato muy interesante. En este modelo tenemos dos HDMI, porque lo que podemos lograr con él es que tengo el Android TV incorporado, me conecto a Wi-Fi, estoy viendo streaming, todo lo normal, pero puedo tener una consola, puedo tener mi computador, puedo tener cualquier tipo de dispositivo que me genere una fuente de imagen. Entonces acá yo ya no selecciono uno u otro, simplemente como en el control remoto puedo ver varias fuentes. Tengo salida Bluetooth, que si el audio que tiene este producto no es suficiente, puedo amplificarlo a una gran barra de una marca especializada, por ejemplo, puede ser Yamaha, pero digamos una... Lo que la gente tenga en casa. Sí, lo que tenga en casa, vía Bluetooth y simplemente amplifico. Tiene por supuesto también la posibilidad de algunos temas con USB, pero digamos lo más interesante en este modelo es la conectividad HDMI y la posibilidad es tomar el audio que está dentro de mi producto y llevarlo a una consola profesional a través del Bluetooth. Eso es lo más destacado de la conectividad de este tipo de productos. Y como pueden ver, o sea, las personas que están viendo este video en Tecnosy y Tecnobull dirán, pero un videoprojector tan pequeño, creo que eso es uno de los puntos a destacar en este producto en particular. Y volviendo a sacarte de ese papel de Epson que tienes en Epson, que es difícil, pero pues es parte de la dinámica, ¿a dónde te llevarías este proyecto? No, este producto sí, realmente es un producto que lo puede llevar a cualquier parte, porque si te das cuenta cabe en cualquier maleta, no necesitamos una maleta en el famoso morral o maleta de computador ahí, va, lo puedo llevar a cualquier parte. Este puede ser mi acompañante de reuniones, mi acompañante de fiestas, mi acompañante de entretenimiento. Inclusive si en algún momento dado necesito vender algún producto de los que mi emprendimiento permita, con gente, pues lo puedo conectar por HDMI y hacer algo serio. O sea que no me restringen. Entonces para mí es un producto totalmente para poderlo llevar. Es un producto que me permite eso que decía yo hace unos momentos, de llevarlo de cuarto en cuarto. Los niños vayan a ver su película, nosotros vamos a ver nuestra serie, o entre familia vamos a verlo en la sala del partido, con una ventaja muy grande, que me parece muy chévere este producto, y es que en un espacio no mayor a 2x2, tú ya puedes tener una pantalla de 90 a 100 pulgadas. Entonces ese mito de que necesito un gran salón, un gran espacio para poder proyectar y ver 100 pulgadas con este tipo de producto se va. Rompiendo mitos y desarrollando productos que extienden la usabilidad de un proyector. Así es. Vamos a seguir viendo más productos, queda un tercero, y para cerrar este informe, agradeciendo tu tiempo José Luis, acá en Entrevistas Teite. Muchas gracias. Y continuamos conociendo productos de Epson en el campo de los video proyectores, y ahora estamos con el FH02, otro producto dinámico, otro producto que ofrece una experiencia mejorada de visión, no solamente enfocada en lo profesional, sino también en el entretenimiento. José Luis, cuéntanos características más relevantes de este producto en particular. Este producto es el producto, digamos, en medio de este lanzamiento, es el producto que nos permite dinamizar, es el producto de entrada, es el producto de ese consumidor que dice, me encantó el primero que ustedes dieron la nota, el LS650, me encanta el cubito láser, que hace un momento hablamos el F12, pero quiero comenzar con algo un poco de menos presupuesto, quiero empezar a tomar confianza con esta nueva familia de productos, quiero entrar en esta dinámica, este es el producto que me permite esa confianza. Pero es un producto que, con 3000 lumens, Full HD, salida Bluetooth, Android TV, y pantalla de 300 pulgadas, la verdad, tiene unas especificaciones que lo hacen demasiado potente, para eso que uno puede llamarlo modelo de entrada, esto no tiene nada de modelo de entrada, porque el hecho de que ya sea Full HD, como en toda nuestra familia, lo hace que no hay algo que esté por debajo, el hecho de que sea Android TV, está hablando el mismo idioma de todos, el hecho de que tenga salida Bluetooth, Bluetooth también. Entonces, ¿dónde entra ese factor determinante? Es en la tecnología de luz, este sí es un proyector de lámpara tradicional, no el láser, pero eso también ha tenido como unos mitos, unos paradigmas, donde como es una tecnología que lleva años, en el otro tipo de productos, que son los productos serios, educativos, de uso común y corriente, entonces el consumidor que medio conoce esto y dice, no, yo no quiero esto, eso no funciona, eso no se ve bien, eso no funciona, eso realmente no dura, y estamos hablando de que en el 2024, la durabilidad de estos productos, el consumo de energía, la calidad de los productos como tal, no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los productos que estamos lanzando en la categoría, entonces sí es un producto que en precio es mucho más económico, pero las especificaciones y las características no tienen nada que pueda estar distorsionando frente a los modelos láseos. No, y se está viendo ustedes en imágenes, se están viendo la imagen de fondo, es generada por este video proyector, e insisto, el video no le hace honor a lo que realmente nosotros estamos viendo aquí, es un producto de entrada con características premium, ¿podrías decir para productos similares en su segmento, aparte pues de la capacidad que tiene la resolución, ¿qué otros aspectos puedes destacar? Yo destacaría enormemente el tema de la portabilidad, porque si yo en un momento dado, quisiera comparar este producto, con pantallas de 55 por precio, 65 en 70 pulgadas, que están más o menos equivalentes en precio, lo que destacaría es que en los 2.6 kilos, yo estoy llevando este producto a donde yo quiera, entonces el primer punto a favor, es poderlo llevar a cualquier parte, dos, la luminosidad, porque es un equipo de 3.000 lumens, que en este momento estamos al mediodía, estamos en un sitio abierto, no estamos en un cuarto oscuro, ni mucho menos, y se está viendo muy potente, entonces destaco la posibilidad de ser demasiado dinámico y versátil, y así como comento que puede estar en sitios como el cuarto, la terraza o la finca, realmente podría estar en cualquier contexto de lo que hoy en día el consumidor quiera tener, entonces realmente es un producto muy potente, con buen audio, Android, Full HD, y que da una gran imagen hasta 300 pulgadas, ¿por qué la diferencia con los otros modelos? porque tiene la posibilidad de poder dar un poco más ópticamente de tamaño de pantalla, y en ese sentido se acerca mucho más a lo que es el proyector tradicional, que el proyector tradicional también puede llegar a esos niveles de alto tamaño de pantalla, en cuanto a la conectividad, ¿qué ofrece este producto? la conectividad, el equipo viene con un accesorio streaming, que es en este momento lo que funciona, conectado a Wi-Fi, y es un modelo que genera esa experiencia, sin embargo, si no quiero ese accesorio, lo desconecto, y conecto a través de HDMI, la consola, el computador, si estoy de esos amantes antiguos, del Blu-ray, el DVD, quiero ver mis CDs antiguos, por HDMI, buenísimo, o sea que aquí básicamente estoy, a la vanguardia como de los 2024, en fuentes de mi consumidor, consolas de todo tipo, de todas las marcas que ustedes imaginen, vendidas en el 2024, o ese tipo de soluciones un poco más antiguas, por decirlo algo, entonces es muy versátil en conectividad. No, y un punto a favor es la compatibilidad, con gran cantidad de dispositivos, que maximiza la usabilidad del producto. Así es, y interesante, es el tema de portabilidad, es un producto realmente que lo llevo, llevo 300 pulgadas, 150 pulgadas, 120 pulgadas, 2.6 kilos, de un lado para otro, sin ningún problema. Entonces son tres productos, para que componen una gran familia, donde el consumidor puede decir, donde se siente más cómodo, si en el modelo premium, que acabamos de ver, el L650, en el modelo intermedio, en cuanto a inversión, que es el cubito, láser, DF12, o dicen, no, yo quiero comenzar, bien, con, pero poco a poco iría avanzando, en el tema de, 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 solución, con otro tipo de modelos. Este es ese abre bocas, que lo que realmente, está dejando muy contentos hoy en día, a todo el consumidor, que nos está viendo aquí, en el centro andino, hemos tenido muchas activaciones, en Villavicencio, hemos tenido activaciones en Cali, hemos tenido activaciones en Bogotá, en diferentes sitios, y realmente la gente dice, yo no sabía, que este tipo de productos, pudieran dar este tipo de calidad, yo me había quedado, en lo anterior, en otro tipo de cosas, yo tenía, totalmente, encuadrado el proyector, en un uso serio, y poco, bueno. Entonces, esto ha sido muy bueno, poder mostrar al consumidor, que, cómo funciona, en vivo y en directo, y que lo toquen y digan, ok, es real, es real, y funciona bien, ¿sí? no es algo de catálogo, o algo de especificación, no, es real, y eso es lo que estamos mostrando. Si las personas, que están viendo este video, todavía lo ven en julio, están en Bogotá, hazles una invitación, por favor, para que vengan, a este centro, a este centro de experiencia móvil, que ustedes montaron, para que conozcan, para que conozcan los productos, y más allá de, de las especificaciones, que son importantes, que vean, que la tecnología es real, que funciona, y que ha resultado muy bueno. Excelente, no, bienvenidos a todos los consumidores, como les comentábamos, hemos estado en varios puntos de Colombia, hoy estamos desde el centro andino, uno de los, centros comerciales, digamos, más tradicionales, en Bogotá, que viene muchísima gente, a nivel Colombia, aquí, estamos con unas promociones, muy interesantes, hay unos bonos de descuento, de estos tres modelos, estamos hablando de unos, de unos pesos bien chéveres, para que puedan aprovechar, no solo verlos, tocarlos, sino que si se animan, hacen sus cuentas, puedan obtener unos grandes beneficios, para comprarlo a través de nuestras tiendas, o de nuestros socios de negocios, que por supuesto tenemos muchos, y que aquí a la redonda, tenemos tiendas, de varias, de varias cuentas, como Falabella, Alcosto, El Éxito, Panamericana, etcétera, etcétera, etcétera. José Luis, una pregunta importante, los productos de tecnología es, el servicio postventa y la garantía, en el caso de estos productos, ¿cuánta garantía ofrecen, y qué servicio postventa da Epson? Buenísimo, Epson desde hace muchos años, tiene un servicio postventa, realmente premium, nosotros tenemos un call center, tenemos centros de servicio, a nivel nacional, en más de 10, 12 ciudades en Colombia, tenemos toda una infraestructura, muy importante y muy completa, estos equipos, tienen un año de garantía, pero con un registro, en los primeros 30 días, de la compra, o tenemos un segundo año de garantía, o sea que realmente hablemos de dos, pero hay que hacer un mini registro, en nuestra página, entonces son equipos que tienen, dos años de garantía, con el registro, y a nuestra, centros de servicio, a nivel nacional, aunque hay que, debo ser muy honesto, nuestros centros de servicio, y nuestro call center, realmente para ese tipo de productos, son muy pocas las llamadas, son productos de muy buena calidad, pero si se necesita, por algún motivo, estamos para servirle, ya sea telefónicamente, o en las ciudades, donde tenemos, por supuesto, y toda la infraestructura, para poderlo hacer, y si en esa ciudad, no hay un centro de servicio, nosotros, a través del call center, manejamos toda la, la logística, para poder prestar el servicio, o sea, no hay un lugar en Colombia, donde Edson Colombia, no presta servicio, por supuesto, como debe ser, de calidad, y de primera mano. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias, por recibirnos, muchísimas gracias, por esta amplia explicación, y si quieres un mensaje final, para toda nuestra audiencia, en Tecnosio, en Tecnogur, los micrófonos son tuyos. No, muchas gracias, de verdad, al espacio, a Tecnosio, por habernos permitido, mostrar este tipo, de lanzamiento, realmente, lo que busca Edson, es cortar esa brecha, y ese conocimiento, ampliar ese conocimiento, más bien, en el tema de tecnología, y decirles, mire, si es posible, entretenerse con proyectores, y si no lo quieren llamar, videoproyectores, llamémoslo, Epic Vision, que es la nueva línea, de entretenimiento de Edson, que brinda, modelos de calidad, para el consumidor, para ese consumidor, que tiene mucho dinero, no, para el consumidor, que quiere entretenerse, entonces, no son equipos, de 20, 30 millones de pesos, son productos, que están desde, 3 millones de pesos, en adelante, y que tienen, bastantes posibilidades, teniendo en cuenta, que hoy en día, hay personas que compran, teléfonos y televisores, de mucho más, nivel económico, así que, la invitación es, a tener uno de estos, en casa.